¿Cómo conservar frutas y verduras en estado natural? Para elaborar este trabajo, no laves las frutas y verduras antes de almacenarlos. Incluso los perfeccionistas se tendrán que acostumbrar a que es mejor no lavar las frutas y verduras antes de conservarlas. Si te molesta la suciedad, puedes limpiarlas con una servilleta seca. De lo contrario, te arriesgas a destruir la capa que las protege contra la putrefacción. Las frutas y verduras prefieren la sequedad. La humedad propicia la aparición de hongos, pero si ponemos hojas frescas de fresno de montaña o ajenjo ayudarán a proteger la verdura de los hongos y bacterias que causan la pudrición. Es mejor secar los alimentos bien antes de conservarlos. Puedes poner unas toallas de papel en el fondo de los contenedores que utilizas para estos fines. Absorberán el exceso de humedad y prevendrán la putrefacción. También pondremos unas hojas de albahaca para ahuyentar a los mosquitos pequeñitos que aparecen cuando las frutas están maduras. Las verduras a temperatura ambiente necesitan una corriente de aire. No conserves todas las verduras o frutas en el refrigerador. Los tomates, pepinos y pimientos morrón solo se conservan a temperatura ambiente. En el refrigerador los pimientos perderán su aroma y se volverán blandos, mientras que los tomates y los pepinos se convertirán en una sustancia pegajosa y desagradable. Cualquier fruta o verdura inmadura tampoco debe conservarse en el refrigerador. Solo después de que maduren, puedes almacenarlas ahí. De lo contrario, se pudrirán sin madurar. Usa plástico o papel de aluminio para los tallos de bananas y plátanos. Los plátanos y bananas se ponen negros en el refrigerador y pierden su sabor. Necesitan la humedad, por lo cual es mejor almacenarlos con la base del tallo envuelta en plástico o papel de aluminio. Algunas frutas y verduras no se conservan juntas. Al madurar, algunas verduras y frutas empiezan a emanar el gas etileno. Por ejemplo, los plátanos, duraznos, melones, peras, ciruelas, mangos y tomates. Los alimentos sensibles a su efecto, manzanas, berenjenas, pepinos, sandías, patatas, calabazas, zanahorias, brócoli, al estar junto con las frutas del primer grupo, maduran muy rápido y se dañan. Es mejor almacenar estos dos grupos por separado. Al ajo y a la cebolla les gusta la oscuridad. La oscuridad es amiga del ajo y la cebolla. Por eso nuestras abuelas solían colgarlos en bolsitas de tela trenzadas. Ahora es posible comprar contenedores especiales para ello y colocarlos en cualquier lugar oscuro y seco. Puedes almacenar cebolla y ajo en bolsas de papel durante mucho tiempo haciendo unos orificios. No os olvidéis darle a me gusta, que no os cuesta nada y compártelo, que, a mi, me ayudáis muchísimo para seguir subiendo videos para el interés de todos, y para que youtube, los comparta por más sitios. Si quieres, suscríbete para estar informado de todos los videos que suba.